Ella es dentro de mi cara, la mujer en la rueda Con ella se acabe el mar, no vas a poder fumar La cultura Ella es dentro de mi cara, la mujer en la rueda Ella es dentro de mi cara, la mujer en la rueda Ella es dentro de mi cara, la mujer en la rueda Ella es dentro de mi cara, la mujer en la rueda Gracias.